¡Hola, hola mis Aramolovers! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues bueno, hoy les traigo un unboxing nuevo de abón de la campaña 11. Y como pueden ver, son dos cajas. Es una chiquita, pero está algo pesada, y una grandota. Y bueno, vamos a empezar con lo que me dejaron por fuera de la caja. Me encargaron estos que son... ¡Ay, no inventen! ¡Ay, no inventen! Lo acabo de ver ahorita, miren. Miren, viene roto. De esta parte de aquí, chicas, miren. Era uno para mí y uno para una clienta, pero pues le voy a dar a la clienta, obviamente, el que no está roto. Espero que el otro no esté roto. Y bueno, pues viene así. Me encargaron dos. No, cargué yo uno y uno me lo encargaron. Dejen ver si es que no viene roto. Viene maltratadito, miren. No sé si alcancen a ver. Aquí viene maltratado. Aquí trae un hoyito. Pero este no viene roto. El tamaño es como... Como un poquito más grande que la hoja de tamaño oficio. O si no es que del tamaño de una hoja de tamaño oficio, no es muy grande. Pero, bueno, así es. Aquí les dejo fotito. Yo pensaba abrirlo en un video y mostrarles cómo es ya armado. Pero, pues, no se va a poder, chicas, porque viene roto. Entonces no lo voy a abrir. Así lo voy a hacer la devolución. Y encargué esta cosa que, la verdad, no sé yo por qué lo pedí. Bueno, más que nada por decoración. ¿Por qué no cruzarlo? Miren, no trae tapa. Es hueco. Es lo que no me gusta. El material es blando. Es un portarrollos. Y por aquí, pues, sale el papel de baño. Yo nomás lo compré para ponerlo de adorno. Pero no sé por qué encargué dos. La verdad, no sé ni siquiera por qué pedí dos. Si ni siquiera creo poder venderlo al precio que viene en catálogo. Pero, bueno, pedí estos dos. Bueno, chicas, vamos a comenzar con esta caja, que es la más pequeñita. Y, bueno, lo primero que sale aquí es este top Celia en fucsia talla G. Y este lo encargué para mí. Venían las ofertas exclusivas de internet. También me encargaron esta panty Alicia rosa en talla G. Y la verdad, la tela se ve súper delgadita. No se ve que sea de muy buena calidad. Se ve como una media. Y para el precio sí están algo caras. Esta es una panty control cake. Y, pues, esta se ve así. No las puedo abrir porque estas no son para mí. Son para una amiga. Acá está la panty control cake en talla G, pero en color gris. Y este es un body essentials en talla mediana. Y, bueno, este sí lo pedí para mí. Venían 200 pesos en el Abón Bazar. Así que, bueno, este igual y si se los puede mostrar después. Me encargaron este esmalte en un tono poder citrino. Poder citrino, creo que dice así. Y es este. Es como un amarillo, como yema de huevo, no sé. O así. Este viene en un tono agata calmante. Me encargaron este que es tono cuarzo rosa amoroso. Y de rosa no tiene mucho. No tiene mucho. Bueno, es este que se ve así. Y este que es un... Este no trae nombre, pero creo que es el top pad. Es el brillo. Sí, miren. Es el transparente que va arriba. Y, pues, lo de aquí, chicas, son puros desodorantes. Creo que no tiene caso que les saque todos estos desodorantes. Los pedí porque venían en tres por... No sé cuánto. Aquí les dejo la imagen. Y, bueno, mi factura es de dos mil cincuenta y cuatro. Y mi ganancia es de cuatrocientos treinta pesos. Viene aquí este pequeño folleto de ofertas especiales. Los vasos siento que vienen a buen precio. Pero, la verdad, no sé si de aquí nos vayan a hacer descuento. Yo pienso que sí, pero le pregunté a mi gerente y me dijo que no, que son precios para nosotras. Pero, no sé, algo me dice que sí nos van a hacer descuento. Así que pienso pedir estos vasos porque ya se los mostré y vienen muy, muy, muy buenos. Vienen grandes porque son de más de quinientos mililitros. Así que, bueno, los voy a pedir. Y viene este Abombazar Campaña 12 que ya está en el canal. O, si no está, se los subo antes del unboxing, ya saben. Así que, pues, si están viendo el unboxing es porque ya está en el canal. Y, pues, bueno, los desodorantes. Bueno, chicas, ahora continuamos con la caja esta que es la más grande. Esta no pesa. La otra pesaba por los desodorantes. Bueno, lo primero que sale son estas megastasas amarillas. Y trae aquí su cuchara y su tenedor. Y de esa pedí una para mí y pedí una para mi esposo. Porque venían a buen precio. Son de novecientos, novecientos y cacho de mililitros. Aquí les dejo yo la foto. Y venía también en color morada. Así que, pues, pedí dos, dos moradas. Y creo que pedí dos, sí, dos amarillas. El material viene más delgado que las de niños. Yo tengo las de niños y las de niños están duras. Estas no. Estas vienen en el material más sencillo. Me imagino yo que por eso son un poco más económicas. Pensé que iban a venir igual de duras, pero no. Si son más sencillo el plástico. Me encargaron este que pensé que era de vidrio. Es una jarra para la leche. Miren qué bonita se ve. Pensé que era de vidrio, pero no. Es plástico. Plástico como de botella de Coca-Cola parece. Porque de aquí es un poquito blanda, pero de acá está bastante dura. Me gustó mucho. Se las recomiendo a estas chicas. Está muy bonito el diseño de las vaquitas. Trae aquí su tapita. Me gustó. Me encargaron este juego de seis tazones para postre. Miren qué bonitos vienen. Son como para la nieve. Para darle a los niños dulces o así. Están muy buenos. Me encargaron este Thermo Innovower. Y bueno, estos ya se los he recomendado mucho. Salen muy buenos. Igual trae aquí su tapa rosca. O igual se levanta. Encargué estos que son unos para sujetador móvil de Stitch. Miren qué bonito está. Y pues de esos pedidos porque venían en oferta. Dos por sesenta. Encargué este que es un porta jabón de 3D Stitch. Que igual me gustó. Pero para ponerlo de adorno porque no me gusta tener así en mi baño cositas de Stitch. Nada más me gusta como que tener las cositas de colección. Está bien chiquitito. Miren. Es como para soportar un jabón. No, igual y sí. Un jabón sí cabe. Yo creo que sí cabe. No son tan grandes los jabones tampoco. Trae aquí dentro su... Su de este chuponcito. Que va aquí. Me encargaron este contenedor con cuchara para el café. Igual viene muy bonito. Viene de buen plástico. Aquí trae su cuchara. Está padre, ¿eh? Está padre. Este me lo encargó la misma chica que me encargó el de la leche. Así que siento que le va a gustar. Y acá sale otro boxer. Control Sophie. En talla G vino. Igual les digo, chicas. La tela se me hace demasiado sencilla. Como una licra. Como de media. Así que no siento que te ayude. Como faja en sí. Y solamente un boxer. Me sale acá otra panty Alicia. En color negro. Talla G. Aquí está. Esta trae encaje. Aquí les dejo yo. Una foto. Bueno, les voy a dejar foto de todas. Boxer Control Sophie. En talla G. En tono MAUDE. Y es esta. Me encargaron esta botella. Abre fácil de voz. Aquí está. Miren. Ahorita anda mucho de moda esta película. Creo que está en el cine. Aquí está. Y bueno, esperemos que se cierre bien. No la puedo abrir porque igual no es para mí. Me encargaron este que es una azucarera. Y es igual trae acá su cuchara. Ya se le salvo. Ay, no se sostiene esta cuchara. Ay, no se sostiene esta cuchara. Miren chicas. La intento poner. Y no se sostiene. No sé si venga mal o qué onda. Pero se zafa. Y... A ver esta. Yo creo que nada más vienen así sobrepuestas. Igual y nada más es así sobrepuestas. No se agarra muy bien. Igual ignoran. No estoy loca. Pero no, creo que nada más es así sobrepuestas. Yo diciendo que no sirve. Que se zafa. Pero así es. Y bueno, vienen los catálogos de campaña 13. Que ya están en el canal. Y vienen los catálogos de campaña. ¿Cuál campaña es? Ay, no veo. Campaña 16, chicas. Igual ya está en el canal. Ya saben que yo les subo los catálogos antes de mi unboxing. Así que vayan a verlas. Viene aquí este flyer de cremas de Avonker. De esas de Alitro. Y vienen este flyer de ofertas. Que creo que ya está en el canal. Sí, creo que este ya está en el canal también. Y si no, pues yo se lo subo. Y pues bueno, chicas. Miren, es ya todo lo de mi pedido. Ya está la caja vacía. Así que sí fue un pedido un poquito grande. Son arriba de 2.000 pesos. Ya no había metido tanto. Y pues bueno, chicas. Esto por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba. Suscribirse. Y pues que tengan un bonito día, tarde, noche. No importa la hora que vean este video. Bye.